Hola y bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a ser muy breves para explicar cuántos medicamentos y en qué circunstancias puedes llevarlos en tu equipaje de mano sin que tengas ningún tipo de contratiempo. Quédate hasta el final del vídeo y lo descubriremos juntos. ¡Vamos allá! Quizás alguna vez has viajado con algún medicamento, aunque sea una simple aspirina o un paracetamol, para prevenir lo que te pueda pasar durante el viaje. Pero también tienes que saber que, aunque no existe un límite para esto, hay ciertos medicamentos que tienen una serie de limitaciones a la hora de viajar. Cuando vas a viajar en avión, es verdad que hay algunas ocasiones en que llevamos, me incluyo, a lo mejor un paracetamol, una aspirina, algo para prevenir lo que nos pueda pasar, aunque sea un simple dolor de cabeza. Pero también tienes que tener en cuenta que hay ciertos países en que no admiten ciertos medicamentos. No te estoy hablando de estas aspirinas o pequeños comprimidos. Esto está más o menos al orden del día. Lo que te quiero decir es que en algunos medicamentos, como pueden ser un pequeño jarabe o temas sobre todo de medicación crónica, aquí tienes que tener en cuenta que para volar con este tipo de prescripción es necesario un papel facultativo, es decir, que un médico te pida un certificado conforme tú necesitas esa medicación para volar. Alguna vez te has planteado, si eres de estas personas que necesita esta medicación, cómo subirla al avión. En primer lugar, si tú necesitas esta medicación durante el vuelo, es decir, lo tienes que llevar contigo en el equipaje de mano, necesitarás un certificado médico que así lo asegure. Si es un vuelo nacional, pues vale en español. Pero si vas a cruzar las fronteras, asegúrate que está en por lo menos en inglés, para que no tengas problemas a la hora de llegar a destino. Después también es muy recomendable que consultes con la compañía aérea con la que vas a viajar si tienen algún tipo de política al respecto. Pero por lo general tienes que tener en cuenta que los medicamentos tienen que ir en una bolsa de plástico transparente, como la de los líquidos, cuando vas a cruzar el filtro de seguridad y que tiene que ser separada. Aparte, no puede ir mezclada con los líquidos. ¿Por qué te digo esto? Pues porque los líquidos sí que tendrás que separarlos o extraerlos de tu equipaje para enseñarlos en el filtro de seguridad, mientras que los medicamentos pueden continuar dentro de la maleta. Esto es porque normalmente los medicamentos son pequeños comprimidos o cápsulas que no son líquidos. En caso de que sean líquidos, aquí también te puedes estar tranquilo porque no se rigen por la regla de los 100 mililitros. Aunque sí, tienes que tener en cuenta que todo medicamento que lleves en tu equipaje de mano tiene que ir en su envoltorio original, es decir, la pequeña caja o grande, tiene que ir siempre con el embalaje original y con la receta. Es decir, si tú necesitas esa medicación para tomarla durante el vuelo, tiene que ir acompañada de una receta que indique que tú necesitas durante el periodo de ese trayecto tomar esa medicación. Otro aspecto a tener en cuenta es que en algunos países hay sustancias que están prohibidas. Y no quiere decir con esto que a lo mejor el medicamento en sí esté prohibido, pero puede contener dicha sustancia. Entonces, tienes que primero hablar con tu médico de cabecera o el médico especialista que te ha recetado dicho medicamento para que te haga un certificado conforme tú necesitas esa medicación durante el tiempo que vas a estar fuera. En segundo lugar, tienes que tener en cuenta que a la hora de viajar, sobre todo con estos medicamentos, es necesario que tengas la regla en cuenta la regla del 1 más 1 más 2. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? 1, es decir, una prescripción por un día más 2. Es decir, no te permitirán la entrada en un país extranjero con una medicación que no has comprado en dicho país, a no ser que llevas el certificado donde conste la dosis que tienes que tomar diariamente y esto te lo comprobarán, es decir, el número de medicación que llevas durante ese, para ese periodo de viaje, más un par de días a mayores por si surge algún inconveniente. Es decir, si tú vas una semana fuera de tu país con esa medicación, pues llevarías la dosis normal para esos 7 días más la necesaria para dos o tres días más en caso de que tu vuelo se retrasa, se cancelase o cualquier problema. Recuerda que a la hora de pasar por el filtro de seguridad de un aeropuerto, tu medicación tiene que estar en una bolsa pequeña de plástico transparente y separada de los líquidos habituales con los que vas a viajar. Reitero esto del equipaje de mano porque si son pequeños comprimidos o una medicación normal que tú necesitas para durante tu viaje, es importante que no esté en el equipaje facturado y es que el equipaje de mano tú lo puedes tener controlado en el sentido de que va contigo dentro del avión. El equipaje facturado puede, esperemos que no, que no te llegue a tu destino. Pero esto supondría sobre todo para ti un gran contratiempo ya que llegarías a un país o un destino que no conoces y no tendrías tu medicación necesaria para tu día a día. Si bien es cierto que en ciertos países la compra de medicamentos o como puede ser una aspirina o un paracetamol está más o menos al orden del día, no te van a poner problema, hay en otros que está muy restringido. También, en el lado contrario, algunos países como puede ser Tailandia, la venta de antibióticos está generalizada, no necesitas ni siquiera receta, pero en otros está muy 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 controlado. Esto quiere decir que tendrás serios problemas si tú, por lo que sea, tu maleta no llega a destino con esa medicación. Por eso asegúrate que esté siempre en el equipaje de mano. Para aquellas personas que tienen problemas de diabetes, la insulina, normalmente en esas pequeñas jeringas que tienen que auto inyectarse, si es para transportarlas durante tu vuelo, puedes saber que con la prescripción médica podrás viajar con ellas. Es un elemento que para el resto de los pasajeros no es permitido, como puede ser una jeringuilla, pero si tú tienes este problema y tienes el papel que así lo acredita, podrás subir a bordo con ella, siempre y cuando figure duración de este vuelo, tú necesitas esta medicación. En caso de que necesites una bombona de oxígeno durante tu día a día y que tengas que volar, tienes que saber también que hay ciertas restricciones. No es que te vayan a prohibir viajar con ella, porque evidentemente si tú tienes un billete de avión y necesitas esto para viajar, tienes tu derecho a hacerlo, pero siempre y cuando cumpla los requisitos de la aerolínea. Es por eso que siempre indico que hay que consultarlas con ellas y sobre todo conocer su política en estos temas. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que hay una serie de normativas en vigor en la aviación que impiden que coincidan en un mismo vuelo más de una bombona. Entonces es necesario que tú notifiques a la compañía con antelación cuando vas a volar. Y esto te lo digo porque hay muchas personas que se han visto obligue, que han llegado al aeropuerto con su bombona de oxígeno pensando que todo estaba ok y cuando han llegado al mostrador de facturación se les ha denegado el embarque al vuelo porque ya había otra bombona a bordo. Por todo esto te invito a que revises. Normalmente suele estar en preguntas frecuentes en las páginas web de las aerolíneas y te desglosa todos los supuestos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo. Suscríbete, dale like y compártelo. Muchas gracias.